Eh, porque es que yo soy de tensión baja, ¿qué le voy a hacer? Estoy viviendo yo personalmente de una manera diferente y estaba como absorbiendo todas las vistas y todos los momentos Buenos días churris, empezamos el vlog desde el barco Hemos jugado de un barco Estamos en la familia de Fra y los novios, yo y novio, que es novio de la familia de Fra Estamos aquí todos en Francia, en el barco, súper divertido Es, que es, que es, que es, domingo, domingo 25 de agosto Y mirad, qué gusto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí, vamos a ir a la escuela. ¿Dónde vamos? ¡Es tan cool! ¡Era loco! ¡Vamos! ¿Puedo hacer esto con esta cosa? No, dame esto conmigo. ¡Qué cool es esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Wow, this bottle is beautiful! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué le voy a hacer? Estamos ya, pero el resto del día ha sido brutal en el barco. No he grabado mucho, pero tampoco había mucho que grabar. Pero sí que hemos grabado con el tron y con la GoPro. Hemos ido al groto azul. Increíble que se ilumina desde abajo. Es que es brutal. Súper bonito. Súper, súper, espectacularmente bonito. Y nada. Ya está. Ahora estamos de vuelta a la habitación. Son casi las 8 o las 9. No estoy segura. Voy a ver qué hora es. 8 y 20 de la noche. Y de la tarde, de la noche. Y me voy a duchar. No sé lo que vamos a hacer esta noche. Tenemos que hablar con los padres de Fra. La hermana de Fra y su novio se han ido ya. Nosotros nos vamos mañana por la noche. Pero mañana durante el día vamos a Nápoles. Y ya volvamos desde Nápoles. Y ya está. No sé qué vamos a hacer esta noche, churris. Pero es verdad que este viaje lo estoy disfrutando. A ver, son dos cosas. Porque estábamos hablando Fra y yo que es de los viajes de placer y estrés, entre comillas, de ir con prisas a todas partes. Porque viajas con familia y estamos todos aquí. Estamos todos aquí. Tíos, primos. Estamos como todos repartidos. Y tenemos planes todo el rato con todos. Entonces es como que tienes que estar corriendo a todas partes. Que es lo que os decía ayer. Que es que no me daba tiempo a grabar. Y no tenía tiempo como para grabar mucho. Y ni hablaros ni nada de eso. Total. Que Fra me decía. Es que es de los viajes más como estresantes. Porque es como todo corriendo. Venga, ahora que hemos quedado aquí. Ahora vamos a comer. Ahora venga, nos duchamos. Y ahora a cenar. Y ahora no sé qué. Y como que vas todo el rato así. Pero es de los viajes más guays. A ver, principalmente porque a los dos nos apasiona Capri. Y segundo, porque lo estoy viviendo yo personalmente de una manera diferente. Porque al estar en familia y esa familia de Fra no estoy grabando tanto. Y tampoco estoy haciendo muchos stories. Y encima estoy teniendo problemas con mi compañía de cobertura. Para subir los stories. Porque aquí en Capri hay muy poca cobertura. Y no hay cobertura en todas las partes de la isla. O muy buena para mí en todas las partes de la isla. Y me tardan un montón en subir. Entonces me he esperado ahora. Los he subido todos en el hotel. Los de ayer y los de hoy. Y ya está. Pero no sé cómo que lo estoy viviendo. De otra manera. Como. No sé cómo explicarlo bien. Pero estábamos hoy en el barco. Y estaba como absorbiendo todas las vistas. Y todos los momentos. A través de mis ojos. En lugar de estar sacando la cámara y el móvil a cada momento. Y me he dado cuenta que hacía mucho que no vivía un viaje así. Hacía mucho. Y es refrescante. Es guay. Me gusta. Así que de vez en cuando. Igual esto. Pues viene bien. Al final. Pues no grabarlo absolutamente todo y tal. Y no estar pensando todo el rato como. Ay aquí la foto. Aquí la cámara. Aquí hay que grabar esto. Aquí hay que grabar lo otro. Que no me quejo. Por favor. Que por favor. Nadie me malinterprete que no me esté quejando. Pero que estoy compartiendo con vosotros. Que me ha chocado como dentro. Y he dicho. Ostras. Es que hace mucho que no viajo de esta manera. Como sin estar pensando constantemente en compartir algo. En hacer una foto. En hacer un vídeo. Y se vive de otra manera. Y las dos maneras son muy guays. Pero esta manera. Como hacía mucho que no la vivía. Pues ha sido como refrescante. Y nada. Que me paro de charlar. Que es que os echo de menos. Y no paro de hablar. Y me voy a la ducha. Si mirad lo que me he hecho hoy. Buceando. Nos hemos metido dentro de una. Como una cueva. Que entrabas buceando por debajo del mar. Es que era increíble. Y yo me he comido todas las rocas. Me he pasado de todo. Me han picado 20 mosquitos. 20. Ni uno más. Ni uno menos. Por todas las piernas. Eso fue anoche. La madre de Fraui me decía. Ay, ay, mi madre mía. Tenemos que ir a la farmacia. A buscarte algo para los mosquitos. Y digo. No, no, no. Pasa nada. En fin. Que me voy a la ducha churris. Ahora nos vemos. Mua. Estamos de vuelta a la habitación Al final hemos tenido cambio de planes Todo el mundo ha ido por su cuenta Por la noche Y hemos ido a cenar a un sitio A un restaurante que estaba muy bien Estaba cerca de nuestro hotel Porque hemos ido a cenar bastante tarde Sobre las 11 Hemos ido a cenar Y hemos ido a un sitio cerca del hotel Hemos cenado muy rico Pasta riquísima Y ahora a la cama Que mañana nos vamos Así que nada, os voy a dar aquí Las buenas noches Y No sé si mañana nos vemos Porque no va a merecer la pena Pero nos vemos pronto Buenos días churris Es lunes 26 de agosto Es fiesta hoy en Londres Y seguimos en Capri Y acabamos de recoger todo Hacer la maleta y todo Y ordenar la habitación un poco Porque me di cuenta que no hice el room tour Y os dije que os lo iba a hacer Pero como ha sido todo el viaje Así como de prisa y corriendo Y yendo de un sitio a otro No paramos para hacerlo Y ya solo cuando era por la noche Y no se ve tan bonito Porque no hay luz Entonces os lo voy a enseñar ahora Y he hecho la cama más o menos No perfecta Pero más o menos Y nada Que os voy a hacer el room tour Así rápidamente Antes de irnos Estoy aquí en la entrada Y nada más entrar están Los armarios Que son bastante No puedo abrir Son bastante grandes Aquí está la habitación La cama Que está más o menos hecha Porque la he hecho ahora rápidamente Luego por aquí hay un hueco Que es como tipo saloncito Ahí está la tele Y aquí debajo el minibar Que nos tenemos que llevar esta toalla Y luego por aquí La mejor parte para mí Que es La super Super terraza Mirad Que bonito Luego tienen aquí Estas sillitas Tipo un poco hamaca Que te las puedes poner aquí Que luego por la tarde Da el sol Toda la tarde Y Allí detrás No sé si veis un poquito de azul Es la piscina Que es la piscina Del hotel de al lado Pero Que colabora con esto Y tiene un pasadizo Por aquí detrás Y vas a la piscina De ellos Y estas maravillosas vistas Con esta maravillosa luz Tiene todo por aquí abajo Aquí abajo Es donde está el desayuno En la terraza Y en el jardín Y el jardín es precioso Y por aquí El baño Muy básico Con todo lo necesario Y bañera Y ducha Y el espejo Muy estilo Capri Y ese es el room tour Nos vamos ya Estoy aquí con las maletas Para ir a coger los billetes Del ferry Y esto es una locura Eso sí que A todas las que os he estado escribiendo Estos días que me estabais preguntando Por Capri Para venir en vacaciones Y tal Yo Vaya pintas tengo Hace mucho calor Yo lo recomiendo Cien por cien Pero Estad Avisados O tener en cuenta Que Cuando llegáis aquí A Marina Grande Que es con el ferry Que es Allí Es Es una locura Hay un montón de gente Con maletas Taxis Todo el mundo un poco como loco Entonces no os estreséis Y siempre con tiempo Nosotros ahora vamos un poco con tiempo pillado Porque había mucha cola en el funiculare Que es para subir Y bajar La montaña Y Habíamos tenido que esperar un poco Entonces ahora vamos un poquito Pillados de tiempo También otra recomendación sería Compraros el billete De vuelta del ferry A la vez que compráis el de ida O sea el de venir aquí Porque eso Ayuda también Nosotros teníamos que esperar A saber a qué hora nos íbamos todos Con la familia Bueno la hermana de Fra se fue ayer Pero Saber a qué hora nos íbamos todos Y Y no lo pudimos comprar Entonces estoy aquí esperando A Fra Su familia está ya en la cola del ferry Y a ver qué tal nos organizamos Estamos de vuelta en Nápoles Hemos llegado a la hora de comer Y Y Hemos ido directamente a comer Bueno hemos dejado aquí las maletas Y hemos ido a comer Hemos ido a comer con los padres de Fra Y Después de comer Me he ido de compras con la madre de Fra Y después Nos hemos ido a casa Y aquí estamos Fra y yo nos hemos puesto a trabajar un poco Yo tengo Unas Deadlines ¿Cómo se dice eso? Como Fechas límite Que tengo que Que cumplir Con cosas De trabajo Y Y ahora Fra Bueno hemos estado haciendo fotos aquí en el jardín Con las vistas que son brutales Y ahora Fra quiere volar el dron Le encanta volarlo aquí en Nápoles Porque aquí puede volarlo En esta zona Y porque no hay nada alrededor a lo que pueda molestar ¿Y quiere volar el dron? He estado jugando con Argo también Que es su perro No sé si lo podéis escuchar ahora La segunda La segunda La segunda La segunda La otra O ¡Gracias! Estamos en el aeropuerto, hemos ya hecho el check-in y todo eso y estamos cenando otra vez pasta, por última vez en Italia, no por última vez en mi vida, me ha sonado súper dramático. ¡Gracias!